En La Habana, los cubanos agradecen la entrada de cruceros, siendo una forma de turismo única y diferente. Ayudan a aumentar la cantidad de clientes en el sector turístico. Por eso es que se ve que las calezas salen más en los recorridos, cuando hay cruceros, los días que hay cruceros. Hay cruceros y cruceros, hay cruceros más grandes que otros, hay unos que se van el mismo día, otros que permanecen por más tiempo. Y por eso es que a veces se ve que uno quizás trabaja más o tiene más trabajo, pero sí todos los cruceros nos traen beneficios. Mientras más jugué, crece el turismo, crece la economía y si crece la economía creo que también crece el beneficio para nosotros. Se aumenta el turismo y principalmente para la gente que alquila. Aquí en La Habana Vieja están alquilando más o menos mil y pico de arrendadores. He tenido como cuatro o cinco días personal del crucero. Estos viajes de placer se ven reflejados no solo en el número de pasajeros, sino en los ingresos que generan, siendo esperados por los residentes y moradores de La Habana Vieja, una de las zonas más turísticas de La Habana. Represento la costumbre de la época colonial, como era que las mujeres cuando fueron libres, que eran las libertas, nosotras verdaderamente nos hacemos fotos con el turista y entonces ellos nos dan una gratificación a nosotras. Y entonces así es como colaboramos con la contribución y entonces el resto es para nosotras. Vamos por toda La Habana bailando, haciendo la música tradicional cubana, entiendes, el afro, el yoruba, el chachachá, el popular. Ellos se asombran a vernos así bailar y bailar en zanco, que es lo que más les asombra. No tanto los zancos como poder bailar y dominar todo lo que nosotros dominamos, que una persona a veces con sus pies en el piso no lo logra. Y al público cubano le agrada y al turista es mucho asombro para él. Nos hemos visto un poquito más de ese movimiento y hemos visto que ha crecido. La oficina del historiador pone manos a la obra en un proyecto para la reanimación de la avenida del puerto. La restauración de la ciudad, que es también lo que le da vida a nuestro trabajo, es en lo que consiste nuestro desempeño. Si no tenemos ciudad, no podemos trabajar en lo que es el turismo, porque tenemos algo para ofrecerle a ellos la historia de nuestra ciudad, que se mantiene y se está manteniendo muy bien cuidada y mucho más limpia cada año. La Habana prepara su puerto para recibir a los cruceros que quieran visitarnos. Un turismo bien acogido y ansiado por los habitantes de la isla, que también se detienen a admirar el glamour y el confort de sus navieras. Fue un reporte para Hablemos Previsión.